Se realizó en nuestra capital y también en diferentes puntos del mundo la tercera caminata de mentoreo organizada por Voces Vitales. Previo a esta actividad, el vicegobernador de la provincia, doctor Gustavo Canteros, recibió a las mentoras. En primer lugar, hacer llegar mis saludos, el de todo el equipo de la vicegobernación, el de nuestro gobierno, y lógicamente a todas las correntinas, a todas las mujeres, porque es una jornada importante y un día especial también aquí en la vicegobernación porque se da inicio a esta nueva caminata que tiene que ver con mujeres mentoras. Hoy más de 100 mujeres se reúnen y dan inicio a esta actividad que va a tener por objetivo justamente el de formar, el de acompañar, el de brindar asesoramiento a 100 personas, a 100 mujeres que también van a dar sus primeros pasos en diferentes actividades. Es importante destacar que es la tercera oportunidad que se realiza aquí en Corrientes y sobre todo en el marco de la legislatura y que además tiene por objetivo, como usted dice, el intercambio de ideas con personas que son capacitadas y también las que pueden recibir ayuda. Yo celebro, celebro que esta iniciativa se lleve adelante. Recién les decía a ellas, se mantenga en el tiempo por sobre todas las cosas. Hoy muchas veces hay muchas acciones que se interrumpen, pero esto habla justamente del buen nivel de organización, habla del compromiso que tienen en llevar adelante esta actividad y lógicamente de sostenerla en el tiempo que es lo más importante. ¿Cuál es importante el rol de la mujer dentro de lo que es el esquema de esta sociedad y sobre todo el protagonismo que va adquiriendo la Presa de los Años? Es fundamental, es fundamental, justamente podemos ver en el resultado que se ha logrado a lo largo de estos años con esta actividad de voces vitales. Y por supuesto, con esto que podemos ver durante la jornada de hoy y la jornada de mañana, que es un desafío que ellas se proponen y que lo sostienen y que lo llevan adelante y que acompañan y que hay logros y objetivos que se van logrando. Analia, taller referente de voces vitales, por tercer año consecutivo se realiza aquí en Corrientes esta movida, ¿verdad? Sí, la verdad que estamos muy contentas. Es la tercera edición de la caminata de mentoreos de la Fundación Voces Vitales. Bueno, esta actividad se realiza en todo el mundo el mismo día, al mismo tiempo, en 65 países en simultáneo, 1.350 ciudades, así que la verdad es que es un orgullo para nosotras poder sumarnos a este movimiento global en Corrientes como sede de la región NEA. El objetivo de esta caminata es el intercambio, después luego, por supuesto, de las mujeres, aquellas que tienen experiencia y las que la van a adquirir, ¿verdad? Exactamente. El objetivo es poder tener, no solo sumarnos al movimiento global de esta actividad, sino que en ella se pueda generar una red de contención entre mujeres que ya han alcanzado cierto liderazgo en su trayectoria profesional, que puede ser desde el ámbito académico, político, social, o sea, todos los ámbitos del desempeño profesional de la mujer, y que la puedan compartir con aquellas mujeres que en realidad están transitando, digamos, ese paso, están adquiriendo las herramientas, están perfeccionando, están dedicándose a sí mismas, digamos, para poder llegar a ser líderes en sus localidades, en sus espacios, en donde se desempeñan. ¿Cuál es el rol de la vicegobernación de Corrientes en esta movida? Desde el primer día que trajimos al vicegobernador Gustavo Cantero la invitación para que nos acompañe, él ofreció la legislatura como el marco para poder dar el lanzamiento a la actividad. Esta es una actividad que se propone al aire libre, pero él ofreció el recinto para poder darle el marco que necesitaba, y la verdad que el impacto que tuvo tener estos dos años en las anteriores ediciones, 200 mujeres sentadas en las bancas del Senado y en todas las bandejas, es fuerte y contundente, así que nosotras lo agradecimos desde el primer momento, y bueno, hoy ya es como una casa propia, porque es ese día, digamos, es ese mensaje de nosotras ayudándonos a nosotras en el lugar donde se toman las decisiones, y es un lindo gesto que aparte de ser simbólico, es real el acompañamiento, porque la vicegobernación verdaderamente nos acompañó en la organización, nos predispuso su equipo, las distintas áreas están colaborando desde su lugar, con prensa, con comunicación, con imagen, de todos los sectores de la vicegobernación, así que estamos muy agradecidas.